a revisar esta declaración Patria Rida de Neira a ver qué es lo que te parece allá, qué dije, no veo nada igual encuentro que el matrimonio es una lata tremenda que la rutina es una lata y me sigo considerando una persona esencialmente polígama Patria Rida de Neira revista Paula, 5 de enero de 2013 así que el matrimonio es una lata es que ese día seguro que había peleado cuando salís pateando a la perra seguramente pero que es considerarse esencialmente polígama me gustó esa frase esto inventaron otro término que encontré después de esa declaración que es poliamorosa poliamorosa o sea hay gente que ama poli poli pero amar en el sentido de varias parejas o dos o tres y fíjate que parece que es como una moda que se usa bueno antiguamente se hacía pero antiguo 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 antes que los cristianos no sé quién alguien haya puesto esta cuestión de uno a uno ¿pero tú te consideras poliamoroso hoy día? o sea es mi tendencia es una naturaleza con la que tengo que luchar claro es lo que me sale más natural es como no significa que que sea que digamos que tenga más de una ahora estoy casada mi marido no está acá pero no no cierro la puerta ¿me entiendes? o sea puede la vida la vida la vida y el amor y los encuentros amorosos son parte de la vida y de la vitalidad y de lo que nos mantiene en este planeta y esa poliamorosidad yo lo voy a poner así ¿te jugó alguna mala pasada en alguna ocasión? ¿o siempre han sido saldos positivos? a ver ¿qué quieres saber? no sé pues me pongo a pensar porque la poliamorosidad ah no bueno los celópatas que no tengo hombres celópatas yo no pero más que celópatas de repente hay algunos que igual entienden perfectamente pero algo les genera quizás no una celopatía pero algo les genera es que bueno mira la verdad es que yo nunca había tenido una pareja tanto tiempo o sea yo siempre tuve parejas bastante de poco de dos años de tres años ¿te aburrías? sí o ellos se aburrían en fin no soy una persona fácil la rutina dijiste ahí que te formé claro y y y y este este matrimonio que tengo es un matrimonio muy muy especial no no es que sea abierto no es que no 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 se imaginen eso las chilenas sobre todo cuando venga mi marido no dejemos la cosa clara dejemos la cosa clara del tiro pero pero si hay mucha libertad ¿cómo se maneja eso esa cuestión difícil igual? porque pasa mucho que las parejas dicen no si nosotros nos respetamos nuestro tiempo nuestro espacio pero ahora lo que hubo es que hay que hacerlo por ejemplo nosotros siempre tuvimos dos casas vivían separados sí o sea vivíamos juntos y separados se iban cambiando de casas y una vez que estaban en una casa piensas separadas con los niños no porque para eso teníamos la otra casa digamos la casa como con los hijos y teníamos la otra casa de él y a veces en fin así un poco así ¿qué opinas de esas parejas que de repente es que nos conocimos grandes ya ¿entendés? cuando uno se conoce grande es diferente porque uno llega con muchas mochilas con muchas cosas con muchos objetos inclusive con muchos libros oye ¿qué te parece esa pareja que estipulan esta idea de dormir en piezas separadas? lo encuentro que cada uno tiene que saber cómo hacer su cuestión no hay receta no hay receta creo que uno tiene que tratar de compartir cuando está bien y lo bueno o sea si yo llego hecha un infierno un monstruo enojada y no sé qué ¿para qué voy a ir a llevar esa mierda a la cama de esa otra persona? ¿para qué?